buenos días os presento al al equipo del blog en el nuevo blog blog que hemos empezado este año bueno realmente el año pasado pero oficialmente este año tenemos aquí javier guna que es el coordenador del equipo también es miembro de la junta y tenemos david villa que es como el representante de departamento de en el blog germán martínez también está trabajando con el repertorio de fagot y también tenemos otro otro persona que estaba ayudando en este en este proyecto que es manolo angulo que no no puede estar aquí esta mañana con nosotros al 100% está está ocupado pero bueno sabemos que está con nosotros en espíritu que yo voy a dejar a yo creo que vamos a dejar a david hablar sobre el blog porque sobre todo para explicar cómo empezó todo este proyecto muy bien pues tomo la palabra buenos días a todos espero que estéis bien todos pues vamos a ver o la idea del blog se fue forjando poco a poco pero digamos que quizás el punto de inicio fue pues justo al principio de la pandemia cuando eric gonzález no desde su plataforma de bueno la página que tiene de youtube y así convocó durante la pandemia no sé cómo le llamó pero así como algo así como bueno encuentros de oboe o algo así no festival de oboe online eso es el festival de oboe online no y bueno pues eric me preguntó si quería participar en el festival le dije que sí y me dijo bueno piénsate de qué quieres hablar no y yo llevaba mucho tiempo pensando que sobre todo por mí por mi experiencia no por la experiencia que tengo dando clases a los chicos de la joven incluso la experiencia tocando en un quinteto no en el quinteto de viento pues mi experiencia de que muchas veces me me preguntan no los alumnos qué repertorio puedo tocar para oboe solo del 1950 para adelante o con el quinteto no ostras a ver si tenemos el repertorio español que de la temática de cervantes o no sé que con preguntas muy específicas pero sin un sin un sitio donde centralizar toda esa información y poderla consultar no y entonces un poco la temática de la entrevista que me hizo eric iba sobre esto no sobre yo le llamé no a la reunión que tuvimos le llamé ampliando la biblioteca del oboísta no entonces bueno fue un directo creo que hizo simultáneo por facebook por youtube y por instagram y en ese directo de instagram estaba sarah roper escuchando y al terminar la la entrevista o la reunión sarah me escribió y me dijo que le parecía muy interesante la la temática y lo primero que me pidió fue que lo pusiera por escrito para la revista de afoes no entonces bueno yo recopilé todas las ideas que había que había soltado no en la en la entrevista lo puse por escrito y sarah me dijo que no sólo era interesante ponerlo como artículo en la revista sino que creía que sería muy interesante poner en marcha un proyecto no de una especie de catálogo con todo el repertorio español no para oboe y claro siendo una propuesta de afoes pues que no sólo para oboe sino también para para fagot no y así fue o sea en realidad parte de la entrevista pero sobre todo parte de la iniciativa no de la idea del eureka este no de de sarah que fue quien dijo hay que hay que poner en marcha esto no y así fue sobre todo eso sobre todo que muchas veces lo comento no que yo creo que al menos en el mundo oístico estamos viviendo una época dorada en españa estamos viviendo un momento maravilloso no y siempre hablo no de que si esto fuera una mesa hay como varias patas no la parte de los oboístas no de los los intérpretes está muy desarrollada y muy fuerte no incluso ahora todo el tema de material de cañas y así también no pero siempre he pensado que hay una pata que está un poco floja que es la de la de la literatura musical no la del patrimonio y por poner en valor cosas que ya están escritas o incluso por bueno por establecer una especie de foro que que anime a la creación que anime a la creatividad y que anime al intérprete a interpretar todo lo que está ya escrito o incluso a generar más no a generar más contenido no y eso bueno ya propuesta de sarah pues pusimos en marcha el proyecto este y a mí me parece fundamental hay otra anécdota que quiero comentar que es que hace muchos años no sé como 15 años así yo asistía a un congreso de la asociación francesa de loboe no que había un montón de conciertos y así y uno de los de las paradas de los stands que había tenían la revista de la asociación no y yo recuerdo que compré la revista y tenían una pequeña un pequeño apartado que lo tenían también online con catalogación de obras francesas para loboe pero era un catálogo muy muy pequeño muy pequeño y con obras así representativas pero lo justo y entonces claro yo viendo ahora lo que ya está en marcha pues claro es una pasada el proyecto y cómo está creciendo y eso genial estoy totalmente de acuerdo era muy necesario necesario no sabíamos que iba a ser tan tan necesario también lo notaba cuando gente me preguntaba si podría tocar algo español yo tenía que investigar mucho mucho para encontrar una obra y ahora que estamos viendo que hay muchos más obras que sabíamos que existían muchísimas más gemán te puedes explicar un poco cómo nos ayudas de montar el blog porque fuiste tú él el técnico sobre todo el principio no sí a ver yo en realidad tampoco es que tenga que unos conocimientos de informática brutales lo que pasa que sí que es así que había usado blogger sobre todo tuve que elaborar un blog pues pues en fin tú muy trabajado en el máster de profesorado y pues adquirí muchos conocimientos sobre cómo elaborar un blog entonces cuando me plantearon pues el participar y el colaborar con afoes para hacer esto pues le di vueltas a ver de qué manera podría podían adaptarse las herramientas que ofrecía que ofrecía que ofrecía blogger para este fin y entonces al final lo que quedó fue que bueno no sé los que conocen blogger y si no los que no lo conocen explico en tu en blogger puedes crear páginas no que al final se convierten como en pestañas no páginas de un blog y además de páginas puedes crear también entradas o sea entradas y páginas esas son las dos herramientas básicas de blogger entonces lo que lo que hicimos fue hacer que cada página fuese una categoría de instrumento una página de fagot una página de boe otra página de bibliografía de bibliografía fagot y así la vamos lo que podéis ver en el blog no entonces en esa página están escritos los nombres de las obras por categorías pensamos que lo más lógico era poner por instrumentación pues por ejemplo pues solo web más uno dentro de web más uno o voy piano etcétera etcétera y una vez estuviese ese listado hecho pensamos a ver cómo podemos hacer una ficha técnica no que sea fácil que sea que tú pinches el nombre de la obra y pum sale entonces lo que hicimos es que cada cada ficha técnica es una entrada del blog y una vez está publicada esa entrada cogimos el enlace de la entrada no si eso y lo hiper vinculamos en la palabra porque es también lo que se puede hacer de tal forma que lo que queda es un listado que tú pincha la obra y se abre la ficha técnica y luego pues aparte de esto para completar el para aportar información no creamos un formulario de google y ese formulario de google se nos registra las respuestas en el google drive en la en la cuenta de que utilizamos para gestionar el blog y pues de ahí ya tenemos que ir metiendo a mano no la información por eso a veces pues a veces tardamos un poquito más de la cuenta en subir las las obras no o incluso tenemos algún error de formato no porque en fin como veis somos aficionados como como quien dice no somos profesionales de la informática y utilizamos herramientas muy básicas como el blogger en fin con las posibilidades que ofrece no ya luego comentaremos un poco más adelante de la reunión comentaremos pues algún aspecto técnico del blog en cuanto al estado actual pero básicamente ese es el funcionamiento herramientas muy simples formar formular de google blogger entradas y páginas así es como funciona muy bien igual hay un socio que se anima a hacer otro tipo de blog compartir 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 ahora el blog mientras javier tú puedes explicar un poco sobre las entradas y características sí bueno buenos días a todos a ver a mí se me hable con chara esto fue creo que fue en septiembre octubre cuando estuvimos un poco iniciando el proceso este de la formación del blog y entonces lo que sí que me propuse era que ya que hacíamos este trabajo pues que realmente fuese un trabajo realmente digamos lo suficientemente bien hecho dentro de nuestras posibilidades evidentemente y que todo aquello que constase en el blog porque ya digamos pudiese perdurar en el tiempo no es decir no estuviéramos constantemente pues rehaciendo aquello que ya habíamos hecho entonces lo que sí que me propusiera desde el inicio es crear dos formularios uno en el que va directamente al ovo o fagot como instrumentos solistas como instrumentos música para estos estas dos especialidades y otro formulario para lo que es la cuestión de la bibliografía entonces lo que sí que son 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 unos formularios bastante amplios donde creo que abarcamos todos los aspectos que pueden digamos afectar en referencia a una obra o a una segunda obra tanto bibliográfica como de interpretación de tal manera que bueno podemos digamos sustraer de cualquier obra de estas toda la información posible no es decir por ejemplo en el apartado de música escrita para un instrumento aparecen en el formulario que son 15 o 16 entradas preguntas por decirlo de alguna forma donde digamos aquella persona que está interesada en participar con nosotros tiene que darnos toda esta información la máxima posible para nosotros posteriormente trasladarla al blog así por ejemplo en cuanto a las obras de repertorio aparece como no el nombre del compositor el título de la obra el número de opus instrumentación fecha y lugar de composición el minutaje de la obra si la conocemos si la obra es original o es una transcripción fecha y lugar de estreno y es imposible también los intérpretes que hicieron uso de ello si la palatura está en formato digital físico o en las dos posibilidades el año de la posibilidad de la de la publicación y el nombre de la editorial también el ISBN o ISMN que son las dos fórmulas que aparecen hoy en día si hay una grabación enlaces a la misma o a youtube u otra plataforma si el manuscrito si es un manuscrito quien dispone de ese manuscrito quien custodia esta obra si es en un archivo privado si es municipal si es de ámbito autonómico es decir intentamos recopilar toda la información posible sobre la obra el último punto que añadimos que en principio no habíamos caído sobre él y yo lo consideré importante y esto tiene una utilidad sobre todo a nivel de conservatorio entre otros aspectos es digamos el nivel de la dificultad de la obra es decir si un profesor quiere programar en su programación anual una obra para estudios elementales sería importante que si quiere consultar desde el blog que esta información evidentemente apareciese aquí es decir como comentaba al principio intentamos dar la máxima información sobre cada una de las obras y en el nivel bibliográfico digamos el formulario no es tan extenso porque no tiene tantos puntos pero sí que como no abarca el nombre de autor el título de la obra qué tipo de documento es si es un libro si es un método si es una tesis doctoral si es un artículo una breve sinopsis también de la obra de la que estamos hablando es decir también una serie de preguntas que esto posteriormente una vez nosotros lo recibimos también lo plasmamos aquí en el blog y bueno y esta es la idea de inicio es decir dar la máxima información de las obras y bueno en principio queremos que no se nos ha escapado nada aunque bueno posiblemente en un futuro pues echemos en falta algún dato y como no pues no intentaríamos subsanar esta cuestión Gracias Javier ¿Sabéis cuántas entradas hemos recibido y cuántas están las respuestas? ¿Sabemos? Pues a ver yo creo que estamos alrededor de las 250 si no me equivoco las que hemos venido a recibir y son más de los 200 las que tenemos ya reflejadas en el blog a la espera de completar unas 20 pendientes que tenemos de 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 completar pero si son unas más de alrededor de 250 obras que son muchas para el poco tiempo que 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 el blog está en funcionamiento porque realmente esto se hizo público en enero Quiero recordar, estamos haciendo unas pruebas a nivel interno entre nosotros para ver el funcionamiento del blog, etc. Esto fue el mes de diciembre, antes de Navidades, y nos propusimos, recordaréis, hacerlo público ya como regalo de Reyes a partir de Reyes. Bueno, habéis visto, estaba mirando un poquito ahí, la mayoría son obras, bueno, un repertorio para interpretar. En las listas de bibliografía todavía no nos ha mandado, la gente no ha mandado mucha información sobre sus tesis o libros. Habrá que, bueno, lo tenemos que pronunciar un poquito más quizás para que la gente comparte su material, ¿no? Sí, yo creo que esto es empezar y en cuanto la gente vayamos detectando, porque sí que hay unas páginas específicas sobre esta cuestión, es ir enviando los enlaces, ir completándolo y ya está. Es decir, que tenemos un camino largo que recorrer. Pero bueno, yo creo que lo importante de esto es que, bueno, en principio estamos nosotros iniciando este camino, este proyecto, crear una buena base, unos buenos sentimientos ahí fuertes, bien hechos, que es la intención, para que el que continúe en un futuro, pues que el de continuidad del proyecto, que creo que va a ser muy interesante para todos. Totalmente, totalmente. Bueno, conozco ya por lo menos tres personas que han conocido obras, bueno, yo también, yo personalmente, obras mirando ahí en la lista. Germán y David, ¿tenéis algo para añadir a esto? Bueno, Germán siempre ha comentado la sorpresa que nos hemos llevado, ¿no? O sea, que sí que sabíamos que había repertorio, pero claro, que la avalancha haya sido tan, tan grande de inicio, por una parte nos ha agobiado de la cantidad de trabajo que ha habido de repente, pero por otra parte nos ha ilusionado y encima nos ha certificado que era algo muy necesario, ¿no? Yo, por otra parte, lo que comentabas ahora, Sara, del tema de la bibliografía, digamos, es muy probable que haya menos recursos bibliográficos que obras escritas, ¿no? O sea, y por otra parte, yo estoy seguro que seguramente los compositores y los intérpretes tienen más ganas de compartir esa música para tocar que a lo mejor algún artículo o alguna tesis, pero todo llegará, es cuestión de tiempo que poco a poco todos esos artículos vayan llegando al blog, ¿no? Pero sobre todo, hombre, no como anécdota, pero sí como cosa que decir eso, la reacción ha sido espectacular, la avalancha fue increíble, hasta demasiado, ¿no? Ver tantas obras cayendo, cayendo, y eso, ¿no? Y que es de lo que se trataba, de centralizar toda esa información y que estuviera disponible, ¿no? Sí, no sé si Germán lo puede. Bueno, yo coincido con David en eso, en que fue muy, pues eso, sorprendente la, o sea, por un lado la respuesta por parte de la gente, o sea, no, o sea, nos alegramos un montón de que tuviera tan buena acogida, ¿no? Esta iniciativa, y como ha dicho, pues también nos agobiamos un poco en un momento dado, sobre todo al principio, es que llegó un momento en el que a lo mejor teníamos 100 entradas, y bueno, y luego fueron creciendo, ¿no? Pero, y había mucho trabajo de repente, ¿no? Pero, y por otro lado, yo también me sorprendí un montón de ver la cantidad de repertorio que había, en mi caso, para el instrumento, ¿no? Para el fagot. Y yo pensé, madre mía, o sea, pues realmente hacía falta esto, porque, ¿cuánta cantidad de música? Y no solo del siglo XX o de los últimos años, es que incluso de antes, ¿eh? Que no se conoce, o sea, que está, que hay personas sueltas que tienen la información, y eso yo, la verdad es que me quedé bastante sorprendido. Así que, pues sí, eso no tengo mucho más que añadir, complementar un poco lo que ha dicho David. Sí, no, yo, bueno, os agradezco a todos desde AFORES y desde la, bueno, el, ¿cómo lo digo? La sociedad de doble caña de España y de todo el mundo, realmente, por hacer este trabajo, porque creo que es algo que es un legacy, se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Y lo sé, que sé que hay gente en otras partes del mundo que están interesados también en, en el, están interesados en los oboistas y fagotistas de España, pero también en, en el repertorio y todo lo que, 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 que va con, con nuestro mundo, ¿no? Eh, y, al raíz, bueno, puedo ahora comentar un poco de un vídeo que AFORES está, estamos, eh, vamos a publicarlo por IDRS este verano. Eh, hay un, un simposio virtual, eh, internacional, organizado por el Congreso, eh, el Congreso, eh, internacional, eh, por IDRS, y, eh, han pedido a todas las asociaciones, eh, mandar un, un vídeo que representa a, a su asociación. Entonces, hemos, eh, pedido vídeos de los ganadores de los concursos de AFORES y cada uno va a tocar, bueno, ya han mandado su, su vídeo y va a salir como un vídeo, eh, 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 grande y, eh, con todo enlazado y, eh, por lo menos tres, eh, van a tocar obras españoles y todos han encontrado estas obras en la lista del, del, del blog. Entonces, eh, esto ya es una muestra de, de lo que, lo que puede salir de este proyecto, ¿no? Eh, Javier, ¿cree que hay comentarios, hay algo que querías comentar de, de, de comentarios que hemos recibido ya o...? Sí, bueno, va todo un poco en la línea de lo que estás tú ahora también diciendo, ¿no? Es decir, que el objetivo del blog al final es que la gente pueda aprovecharse un poco de trabajo este y que sea, pues eso, por un lugar de búsqueda para luego poderlo plasmar o bien desde los conservatorios o a nivel, pues eso, de un concierto, de un, de obras para un concurso, etcétera. Es decir, que realmente, pues sí que ha habido, pues eso, alguna, alguna llamada de alguien, pues que ha encontrado obras aquí realmente y, bueno, y se han sorprendido porque, porque, bueno, desconocían, pues, la calidad de las obras y, bueno, realmente es que cuando vas a una tienda musical, vamos a ver que tengas muy claro el nombre de la obra, autor y editorial, claro, ir a buscar un poco ahí entre la cantidad de obras y no sabes muy bien lo que buscas, pues es muy difícil encontrar nada, ¿no? En cambio, bueno, esta plataforma te permite buscar una obra a través de una instrumentación X, que yo dispongo de un trío de lo que sea, pues lo busco aquí. Es una forma de búsqueda muy interesante y a partir de ahí, bueno, pues sí que hemos tenido, pues, algunas sorpresas favorables de gente, pues, que se está aprovechando de todo esto y que esperemos que a la larga, pues, pues sirva incluso para hacer trabajos de investigación, qué sé yo, alguien tiene que hacer un problema, vamos a investigar sobre compositores andaluces o de Castilla-La Mancha o de Uruguay o de una zona en concreto o qué sé yo, la Comodidad Valenciana, no sé. Y, bueno, puede ser un motor de búsqueda y un inicio, ¿eh? O sea que animo a todos a continuar enviando información sobre obras y nosotros, por nada, poco a poco vamos introduciendo y mejorando el blog. Y esa es la idea. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta, la gente que está aquí? Porque sí, sí, lo pueden poner en el chat y lo podemos contestar. Realmente lo que pedimos nosotros es que vosotros nos ayudáis, que necesitamos que la gente rellene este formulario para que entre toda la información que se puede poco a poco copiar y pegar al blog. ¿Puedo pedir un segundo la palabra, Sara? Que, no, siempre digo que este blog es un poco como la Wikipedia, que se va completando a través de las propias consultas, ¿no? Si alguien tiene información, la deposita en Wikipedia, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y yo creo que es una de las cosas más importantes de este blog, que es, si tienes información, lo mejor que se puede hacer es compartirla, porque va a enriquecer el blog, ¿no? Y vivimos en una etapa de la historia que, y más ahora desde la pandemia, que estamos mucho más en casa y mucho más conectados todavía a las redes, ¿no? Que es fundamental que la información esté disponible online, ¿no? Entonces, es un blog colaborativo, todo el que tenga información que la comparta, porque cuanta más información esté online, más intérpretes y más oboístas y más fagotistas sabrán que existe el contenido de cada una de las entradas, de cada una de las obras, ¿no? Con lo cual, para mí lo más fundamental es la colaboración de todos. Es que, realmente, vamos a beneficiar a todo el mundo. Yo pido, cuando alguien haga una grabación o lo que sea, que hay que pedir a esa persona, por favor, entra toda la información, porque al final, en el blog, se va a pinchar sobre su grabación y vamos a escuchar a esa persona tocar, ¿no? No es solamente que vamos a ir a comprar la obra y vamos a conocer al compositor. Entonces, también deberíamos pedir a nuestros compañeros que lo hagan cada uno. Lo mejor es que la persona que conoce esta obra o si la obra está dedicada a ellos, que lo hagan ellos, porque ellos tienen toda la información. Hay una pregunta aquí de Juan Sanz. ¿Podéis mostrarnos cómo y dónde podemos entrar a ver y poder hacer todo lo que estáis explicando? Espera. Si quieres, Sara, perdona, es que no quería cortar. Yo llevo tiempo intentando entrar en la página y entro y tengo problemas con lo de socio. Entonces, no consigo, no sé dónde tengo que entrar a poder aportar partituras, ni tampoco ver lo que hay. No sé cómo hacerlo. Pone próximamente en la página, pero pincho ahí y en partituras pone próximamente y no sale nada. Y después entro a socios y lo único que me deja es cambiar o pedir, solicitar poder entrar. Entonces, no he conseguido ni ver ni entrar en nada. Entonces, no sé si es un problema mío o hay más gente que tiene un problema. Espera, voy ahí. Es que acabo de quitar la página. Voy a ir ahí. ¿Puedo responder yo brevemente a eso? Sí, creo que lo que ocurre es que estás buscando en la página de Afoes. Esto es un blog de blogger, es otra cosa distinta. Por eso, en la página de Afoes no vas a encontrar nada. Tienes que buscar el blog específico, que es, pones repertorio. Bueno, lo estás viendo ahora en la pantalla compartida, ¿no? Es esa la dirección. O sea, en la página de Afoes no hay nada de eso. Sí. Y lo que tienes, cuando llegas al blog, repertorio español para Fagot y Oboe, ¿no? Cuando tú llegas ahí, tienes que pinchar sobre el formulario. Formulario para Oboe y Fagot, si vas a poner una obra, ¿no? Y rellenas este formulario. Si quieres rellenar información sobre un libro o máster, tesis, lo que sea, lo pones en este formulario. Y toda esta información va directamente al equipo del blog y ellos poco a poco van copiando y pegando al blog. No sé si eso contesta lo que quería saber, Juan. No se te oye, no se te oye. Perdona, sí. He quitado el micro para no molestar. De eso, que no sabía lo de que era en el blog. Entonces, mira, ahora ya lo habéis escrito, David. Vale, gracias, David. Sí, ahora ya teniendo esto, pues ya entramos ahí y ya no hay problema. Sí, es que estaba yo con la página de Afoes. Ya está ahí. Sí, sí. Sí, habrá que buscar una manera de enlacer el blog a la web quizás un día lo podríamos hacer. Pero la idea era que sea, aunque sea de Afoes, que sea una plataforma para todo el mundo, aunque obviamente la página web de Afoes es público, ¿no? Ya, vamos a buscar una manera de dejarlo en la página web también. Muchas gracias. Podríamos hacer un ejemplo, Sara, si me parece, de cómo buscar una obra, cómo funcionan los intervínculos. Sí, este momento, hay otra pregunta. ¿Hay algún modo de reordenar las obras por épocas y fechas? O fechas. No, ¿no? No. Eso de momento, yo no sé si Blogger da para tanto, ¿eh? Pero, o sea, yo lo pensaba, porque estaría muy bien, sobre todo si quiero... Estaría muy bien. Yo también lo he pensado alguna vez, a ver esto cómo se podría hacer. La verdad es que no lo sé. Habría que pensarlo. Y si se pone la fecha entre paréntesis junto al título, eso sí se puede hacer. O sea, la pone... Está puesta la fecha. Lo que pasa es que si tú quieres buscar todas las obras de un periodo, no sirve, porque a no ser que des con el año exacto, no te va a aparecer en resultados de búsqueda. No, en principio lo que nos planteamos era organizar las obras por instrumentación. Yo tengo, o todos, como tenemos por casa, el libro de repertorio, entonces algunos de los que tengo yo vienen por instrumentación. El principio es una forma de búsqueda muy práctica, donde planteamos un instrumento, dos instrumentos, etcétera, y este fue el motor de búsqueda que nosotros planteamos. Por épocas no se podría haber planteado, pero no. En principio estaba descartado. Hombre, se me ocurre que se podría poner a lo mejor algún distintivo al lado del nombre de las obras, por ejemplo, que Barroco sea una B. Entonces tú te vas a búsquedas, escribes una B y te salen todos los nombres de entradas que llevan esa B escrita. Se me ocurre así de primeras. Es una opción. Rafael Piqueras ha dejado una sugerencia aquí. Ha dicho, los formularios no creen en una página Excel, sí. Y a través de ella quizás se puede ordenar la fecha, por fecha. Quizás. Ah, pues puede ser. Yo creo que sí, que se podría hacer. Lo que pasa es que eso es mucho más trabajo y en principio lo que hay que hacer es ordenar por instrumento y quizás en el futuro se podría hacer más, ¿no? No, lo que dice Rafael en el fondo tiene sentido porque sí que hay un Excel en el que se está guardando toda la información y si tú pinchas en fecha de composición se ordena los números de menor a mayor. Entonces, pues sí, la verdad es que sí. Pero, claro, hay que ordenarlo y dejarlo publicado en el blog, así. Ya, o sea, lo que pasa es que, claro, ya no estaría, ya estaríamos hablando de que habría que entrar un Excel, ¿no? Ya no sería... Ya. Sí. El funcionamiento habitual del blog no permite eso. Claro. Sí, a través de la página de la hoja hasta Excel. Sí, ahí podemos jugar con muchos parámetros. Pero lo que es los motor de búsqueda o voy piano y tal y que me aparezca como el barroco clásico del siglo XX o del XXI, eso no. No. Habría que reorganizarlo todo y replantearlo todo de nuevo. Pero bueno, sí. Lo podemos hablar porque sí que es verdad que a lo mejor cada vez que actualicemos las entradas, ¿no? O si incorporamos, pues un día incorporamos 20 entradas más, ¿no? Pues a lo mejor para finalizar podemos dejar en la propia, en la entrada, ¿no? la introducción del blog, podemos dejar un enlace de descarga de un Excel donde esté todo el contenido en Excel. Pero bueno, lo hablamos. Sí, es muy buena idea. La verdad es que es un método de búsqueda que sí que es importante. Yo creo que sí, muy buena idea. Sí, eso es lo que hace falta. Necesitamos más ideas para que se crece más este proyecto. Bueno, creo que se acabe el tiempo, ¿no? Ya. Yo sí que quería comentar una cosita que al final no la hemos comentado y es un poco el estado del blog ahora mismo. Porque hay que comentar un aspecto técnico. A ver, yo creo que todo esto se resume en que ha tenido una gran acogida y tenemos muchas más respuestas de las que tal vez esperábamos y de las que tal vez puede soportar Blogger. Me explico. Hace una semana o así nos dimos cuenta de que al pinchar los hipervínculos en los enlaces, o sea, tú por ejemplo te vas a la página de Fagot y pinchas en el nombre de una obra y en vez de abrirte la entrada en la que está la ficha técnica por algún motivo que desconocemos se abre un menú de edición si estás con el email de gestión del blog o se te abre directamente una página que pone crea tu blog con Blogger si no estás con ese email. Entonces, parece ser que no está como decirlo, el blog tal vez no está preparado para tener tantos hipervínculos dentro de él. Entonces, hasta que encontremos una solución, si queréis buscar información de música para Fagot o bibliografía para Fagot o cualquier obra que haya sido afectada por esto, os vais arriba, pincháis en buscar, escribís el nombre de la obra o el nombre del compositor y ahí sí que os salen las entradas con la ficha técnica, ¿vale? Pero estamos ahí viendo cómo solucionamos esto, estamos a la espera de que nos respondan de soporte técnico de Blogger, pero vamos, que repito, yo creo que esto se resume en qué Blogger da para lo que da. Podríamos hacer un ejemplo claro de todo esto que habéis dicho compartiendo pantalla, Germán. Sí, Sara, ¿lo tienes más a mano? Sí, voy a, sí, ok, pero aunque voy muy lento, ¿eh? Tranquila, tranquila. Por si alguien hasta la fecha no ha entrado en la página, para que no se pierda un poco lo que estás comentando, igual si lo podemos visualizar, es más sencillo. todo esto. Entonces, voy a Fagot, por ejemplo, busco una obra, Borraz y Foner, Labrind, y me sale algo mal, entonces vuelvo, ¿qué hago ahora, Germán? Ahora, pues, escribe Labrind, arriba, te vas a buscar, arriba a la derecha, buscar, y escribe Labrind, y ahí está la obra, y ahí está la entrada, pinches en la entrada, le das a leer más, y ahí ya sale la ficha técnica. Sí, 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 claro, muy bien. de forma provisional, eso es lo que hay que hacer con algunas obras, porque no se han visto afectadas todas las del blog, solo algunas categorías, las de Oboe, por ejemplo, creo que casi todas están bien, ha sido principalmente la página de Fagot, y parte de las otras. Oboe está funcionando perfectamente, Yo creo que Blogger sabe que los Fagotistas tenéis más paciencia. Puede ser, puede ser. Espera, hay otro comentario, y nos vamos ya. María, ¿creéis que es interesante que aparezcan obras no editadas? En realidad, sería muy complicado conseguirlas si no están publicadas, pero al menos saber que existen. Pues, sí, yo creo que sí, además, ¿puedo hablar yo? Es que, vale, es que precisamente la primera obra que yo introduje en el blog, que aporté yo la información, fue una obra que es La Sonatina de Canet. Y es una obra que yo mismo hablé con el compositor para preguntar la información y demás, y pregunté, ¿y esta obra dónde la puedo comprar? Porque me gustaría tener la partitura. Y es que no la tiene editada, la tiene él, y si la quieres tocar, se la pides a él, y te la manda, ¿no? Claro, no la puedes encontrar si no se la pides a él. Entonces, yo le pregunté, oye, ¿y habría alguna forma de difundir esto? Y él, por ejemplo, me dio su permiso para poner la partitura y que cualquiera se la pudiese descargar. Entonces, yo creo que sí, que es interesante poner música no editada. Siempre con el permiso, el consentimiento del compositor, pero sí. Javier Guna estuvo muy, muy, muy avispado porque, es verdad, las preguntas del formulario son, es intachable, el formulario es impresionante porque, en caso de obras no editadas, pregunta, claramente, quién dispone del original. Entonces, a través de esa pregunta podemos llegar a una obra no editada. O sea, que la pregunta de Javier, la entrada del formulario que pidió poner Javier es maravilloso. Sí, bueno, es que al final es, como estáis comentando, si alguien dispone de una obra que a lo mejor ya el compositor, imaginemos una obra que se ha quitado al final del 1800, el compositor, 1900, el compositor, ya no lo tenemos aquí en cuerpo, en cuerpo, en cuerpo vivo y esa obra ha ido pasando a sus herederos, familias, etcétera, bueno, pues podemos contactar con ellos. De hecho, Edmond, el augulista catalán en Barcelona, está haciendo también un trabajo de recopilación de obras catalanas y está contactando pues eso con familias, con amistades, con gente que posee estas obras que no están publicadas y ahí tenemos a Edmond que nos podrá quizás comentar algo de esto. Edmond, buen día. Buen día, buenos días a todo el mundo. La verdad es que no sé qué me preguntas porque se me ha pasado la hora y me acabo de conectar. Excusas, perdón. No, la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Por favor. Comentaban en el chat que obras que no están editadas por manera de un poco de cosas y todo esto, ¿no? Es importante estas obras también recoparlas en el blog aunque físicamente no podemos disponer de ellas aquí a través online, pero sí que si tenemos un contacte, un email, un teléfono donde buscar esta obra, el archivo que se hace individual, familiar, etcétera, es decir, información sobre X obra, dónde podemos ir a buscarla. Entonces, en este caso me he acordado de ti que se está recoplando obras un poco de llevarme en esta línea. Bueno, en este aspecto sí que yo tengo localizado algunas pero aparte yo también os quería comentar una cosa ahora que AFUES va a tener editorial si por ejemplo de gente que está componiendo y que está haciendo cosas actualmente como para alumnos de grado medio por ejemplo hay piezas que son bonitas y están bien si eso se podría llegar a publicar porque entonces la gente a veces lo que no quiere es colgarlas o pasarlas porque un poco pierde el control sobre sus obras que no sabe lo que puede pasar. No sé si me podéis decir algo si la editorial o sea tiene previsto esto o es solo para obras que vienen de los concursos. Sí, yo puedo comentar algo que tenemos que terminar ya pero cerramos un poco con este tema si queréis. Bueno, primero quiero decir que creo que vamos a tener que hacer otra charla hace falta más hablar sobre esto más obviamente y eso contestando a ti Edmond hola que eso el tema del razón por empezar con el editorial fue porque el año bueno después del congreso de Granada vimos que teníamos que hacer algo con las obras de la banda que hubieron algunas obras arregladas para la asociación y estaban pensando ¿qué hacemos con esas obras? porque queremos compartir pero no estaban editadas entonces así empezamos a hablar de este tema entonces tenemos algunas obras de banda están como en proceso de estar editado pero lo que sí se ha editado ahora son las tres obras ganadoras del concurso de composición que hicimos el año pasado entonces eso fue parte del premio el ganador ha ganado bueno los primeros premios han ganado un premio económico pero los tres las tres obras están editadas por la Fórez la primera obra que ganó el primer premio ese se va a estrenar en el concurso de Fagot este año entonces no podemos compartir esas obras hasta que se estrene la primera cuando se estrena esa obra en el concurso ya podemos compartir la obra del primer premio segundo y tercero y se va a publicar en la web de Fórez los compositores están de acuerdo compartir estas obras con los socios es parte del acuerdo que tenemos nosotros ofrecemos editar las obras y se comparte con los socios entonces eso es mucho trabajo hacer todo esto yo bueno la gran mayoría del trabajo lo he hecho María y René y bueno como podéis imaginar mucho papeleo para el registro de cada obra entonces va un poco parece igual parece que va lento pero poco a poco conseguimos cosas y la idea sería sobre todo editar las obras del concurso de composición se va a hacer otro concurso de composición y poco a poco editar las obras que ya tenemos dedicadas a Fórez luego aparte de eso pues habría que bueno yo creo que habría que formar una comisión para editorial o algo así para seguir trabajando con esto pero bueno hay muchas ideas obviamente para esto si lo digo porque porque mucha gente no quiere editar porque el editorial no le paga y hace negocio en cambio mucha gente igual oboístas fagotistas o conocidos serían capaces de ceder su obra a Fórez con tal de que lo publicara y que si hay alguna ganancia fuera de propio a Fórez aunque ellos no ganaran nada sabes que quiero decir claro entonces eso está claro simplemente que es mucho trabajo y para ahora tenemos que empezar con pocas obras y a ver cómo vamos a ver cómo va este año porque claro eso se hace sin ningún interés de ganar dinero ¿no? simplemente bueno María ha puesto algo en el chat yo tengo la solución la solución es subir la cuota yo me pongo de ejemplo y crear unas becas para que gente lo pueda hacer becarios ¿qué os parece? hagan ese trabajo becarios para que hagan ese trabajo ¿qué os parece? es buena idea sí, sí, sí animaros a subir la cuota animaros a subir la cuota venga va adelante bueno tú ya eres socio de la caña claro yo soy yo te lo propuse venga animaros a que no lo sabéis venga venga atreveros bueno lo siento pero tenemos que terminar ya porque ya el tiempo se acaba muchísimo Emo muchas gracias por asistir al final has has cambiado el rumbo un poquito que bueno si alguien tiene algo más que decir que lo diga ya y si no pues nos vemos la próxima vez habrá que hacer otra charla seguro sí más adelante cuando ya cuando tengamos ya subsanado el problema que tenemos sí a ver si hay más preguntas cuando está más elaborado exactamente cuando tengamos ya esto arreglado y tengamos ya el blog un poquito más con más obras y más cosas podemos quedar unos meses y nos volvemos a ver bueno muchas gracias a todos que seguimos con mucha ilusión y yo creo que es un muy buen proyecto que podemos colocar todos y como todos han dicho que necesitamos vuestra ayuda y por favor que lo que hay que hacer es compartir estos formularios sí porque al final y como conclusión si os parece a ver esto es un proyecto que es de todos aunque nosotros ahora estamos aquí haciendo dedicando unas horas de volcar información pero esto es necesitamos la colaboración de todos porque esto es de todos no es de nadie en exclusividad entonces algo que todos nos podemos beneficiar disfrutar de ello así que todos tenemos que remar la misma dirección exacto bueno gracias que tengáis un buen día igualmente igualmente hasta pronto un saludo chau 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 chau